Para mí es un honor y un privilegio compartir con el periodista licenciado Rafael Gil La Paz, hombre que me sacó a mí de las cámaras para la calle. Mi hermano, hoy se conmemora un aniversario más del Día del Periodista. Primero, felicitarte y tu opinión sobre este día. Gracias a ti, Julio. Felicitaciones a todos los colegas comunicadores, periodistas, por estarse celebrando este 5 de abril, el Día Nacional del Periodismo. Que se toma como referencia este día, porque precisamente un 5 de abril, pero del año 1821, se funda en la República Dominicana el primer periódico del territorio que corresponde a la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Fíjate tú que todavía no se había fundado la República Dominicana, cuando surge en la parte oriental de la isla hispaniola, el primer periódico que se llamó El Telégrafo Constitucional. Y por eso es que se escoge el 5 de abril para celebrar el Día Nacional del Periodismo, que lo fundó el doctor Antonio María Pineda, ese periódico. Yo quiero aprovechar esta circunstancia para extender mis felicitaciones a todos los comunicadores sociales que hacen un ejercicio digno de esta profesión, que es uno de los oficios más apasionantes que puedan existir en la sociedad. Decía José Martí, el gran apóstol de la independencia cubana, que la prensa no es ni aprobación bondadosa ni ira insultante. Es estudio, examen, consejo. Y los comunicadores estamos comprometidos con la democracia, con el desarrollo institucional de la sociedad. No se puede concebir la democracia de un país al margen del ejercicio libre de la comunicación y particularmente del periodismo, que es una de las principales facetas de la comunicación social. El periodista tiene un gran compromiso con la sociedad. Hay funciones básicas que se deben cumplir al momento de ejercer la comunicación. En primer lugar, informar con veracidad, orientar con claridad, entretener de una manera sana, educar con apego magisterial, criticar y denunciar con responsabilidad, pero sobre todo informar con veracidad, orientar con claridad, porque los comunicadores sociales tenemos un gran compromiso de contribuir con el fortalecimiento institucional, de orientar adecuadamente, pero sobre todo de educar, porque la misión básica del periodismo es la educación. Hay que educar. Cada vez que un comunicador social habla por un medio de difusión, tiene que educar a la población. Desechar la chismografía, la desorientación, la desinformación, porque eso hace un daño terrible a la sociedad. O sea que el compromiso que tiene un comunicador social es grandísimo. Al igual que el compromiso que debe asumir cualquier profesional, como un médico, un abogado, un ingeniero, la misión de nosotros es muy grande. Y es un ejercicio que tiene que estar apegado a la ética, a la cordura, a la decencia, y no dañar nunca a la sociedad. Siempre trabajar a favor de los más nobles y preclaros intereses de la colectividad. Los reporteros, que son los periodistas más auténticos. Déjame decirte que quizás los reporteros no tienen la trascendencia que pudiera tener un conductor de un programa de televisión con un alto rating. Pero si no hay reporterismo, no hay periodismo. Entonces yo quiero felicitar a todos mis compañeros reporteros, porque ellos son los más auténticos periodistas. Los que están en la calle, en el día a día, aguantando agua, sol y sereno, el que no se ha visto en un fuego cruzado, de una huelga, en medio de tiros, de pedradas, de una situación difícil, cubriendo las incidencias de un ciclón, de un huracán, de una protesta, no es un periodista completo, porque el periodismo se hace en la calle. Usted se forja, se forma periodista en la calle, cogiendo lucha, como tú lo estás haciendo. Como hace dos décadas, lo ejerzo yo con mucha dignidad y mucho decoro, como lo hizo Modesto. Sí, Modesto cogió mucha lucha, mucha lucha, aguantó mucho sol y llegó, alcanzó el éxito. Por eso, yo a Modesto Amado lo admiro, lo aprecio, lo quiero muchísimo. Es una de las personas que yo más admiro aquí en Higüey, a Modesto Amado Mercedes, porque es mi gran amigo, un amigo sincero, de verdad, sin hipocresía. Por eso, mi abrazo efusivo y solidario a Modesto Amado Mercedes, mi gran amigo, a quien quiero profundamente, y le deseo recuperación en su salud, y que siga cosechando muchos éxitos, porque es un hombre muy trabajador. Un abrazo a todos los demás integrantes de este gran medio de comunicación, MIA TV, Canal 10, Canal 46, por Claro TV, y por otros sistemas de cable. Un abrazo. Los quiero mucho a todos, a todo el equipo de usted y el pueblo, y a todos los muchachos de allá, del equipo de producción. Muchas gracias.